Aquí está Don Pancho, quiere hablar. Álila, álila. ¿Qué va? ¿Está bueno? ¿Qué va? ¿Eh? ¿Quieres hablarte a ti? ¿Cómo? ¿Te voy a hablar? ¿Eso es bien? Gracias a Dios, Pancho. ¿Estás bien? Sí, ya. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás entiendo? ¿Sí? ¿A qué hora? ¿En el oído? Sí. Ya no va a estar con los zapatillas. Ya estoy tomando las grietas para que me sienta bien. Ah, bueno. Bueno. Dile que no quieres que te ocurra. ¿Eh? ¿Cómo estás tú? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Ah, bueno. No, ya está hablando. Todavía se están hablando. Ya, 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 ya habló con ella. ¿Eh? Ya habló con ella. Cuídense mucho, cuídense mucho, doña Leo. Adiós. Buenas noches. Un besito. Un besito, don Pancho. Un besito. Un besito. Buenas noches, pues. ¿Qué le pides un besito, al Pancho? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bien. ¿Qué le pides un beso, al Pancho? Un beso. ¿Un beso? ¿Qué le pides un beso? Un besito. ¿Un besito? ¿Eletronpita? Está llorando, Pancho. ¿Por qué lloras? ¿Qué le pides? Un beso. ¿Qué le pides un beso, pues? ¿Tú qué le pides el beso? Un beso. ¿Un beso? Sí. ¿Qué le pides un beso? ¿En la boca, doña Beba? En la boca. ¿En la boca? En la boca. En la boca, compaña. Adiós, pues, doña Beba Adiós Adiós, Beba Adiós Bueno Bueno, es la lupa Es la lupa Es la lupa Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú vas a hacer café con pan? Ya te ganamos Ya te ganamos Bueno Ya me hicieron café entera Cada rato estoy tomando café con ella ¿Con ella? ¿Y en la estufa, pues? Está bueno, pues, don Pancho Adiós, pues Cuidado Adiós Adiós, doña Beba Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches ya Adiós Adiós La calentura La calentura es la que me chingó Ya se le vio lo bueno ¿No? Por esas pastillas Le cayeron bien las pastillas, ¿no? Sí Ya iba a tomar tres Lo iba tomado Pero bueno Se ve como Que ya se juega La arropé Bien arropadito Lo dejé ayer con la cubisita Cuando despertó Estaba arropado ¿Qué dijo? ¿Qué me arropó? Dijo ¿Qué me arropó? ¿En cuentas le dio cuando lo tapé? ¿No? ¿Pasí? Unos ronquidos tenía Bien a gusto Estaba roncando Ya ni la beba, don Pacho Este ¿A qué le voy a explicar? Ya no voy a salir Buenas partes ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Nada ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dice que no quiere salir? Bueno, que buena parte ¿Por qué no va a salir? De los bailes Nada ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Puedo llegar a frío? Ah Ah, no, pues sí Mejor no sale ahorita ¿No? Nomás Por el frío Porque le va a hacer daño Luego Sí, aquí se quedan a gusto Mira que calentito la casa Mira que abre la ventana La ventana Mira, yo lo hacía Este chicle Y no La madera Madera El potillo Algo Baja arriba A ver A ver A ver Con 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 Los patitos Ahí Dos Pacho